Yo soy el Dr. Luis Skaff, de Barranquilla, Colombia, soy oftalmólogo, me dedico a cirugía de catarata hace 25 años en la clínica oftalmológica del Caribe en Barranquilla, Colombia. El Ultra Chopper es un bisturí ultrasonico, es decir, se mueve con la energía ultrasonica y sirve para cortar la catarata en diferentes fragmentos para poder ser facoemulsificada. Este desarrollo lo hemos realizado hace unos 6, 7 años y actualmente tenemos más de 10.000 cirugías de catarata realizadas con él. El Ultra Chopper ha revolucionado la forma de fracturar la catarata porque es efectiva, es segura y es fácil de usar y permite a cirujanos inexpertos partir el núcleo en las porciones que ellos quieran cuando además esta técnica de fracturar el núcleo es la más difícil para los cirujanos que comienzan y aun en cataratas muy duras porque corta la catarata, no estira las fibras, lo que hacen algunos prechoperes mecánicos. Desde hace muchos años he venido usando prechoperes mecánicos, pero realmente no servían para todo tipo de catarata y debía ser un cirujano experto para poder hacerlo. Hace algún tiempo, viendo como cortaban un pavo con un cuchillo eléctrico, se me ocurrió la idea de hacer un cuchillo ultrasonico y para eso tomé una punta de faco y la adelgacé en la punta y así fue que nació el primer prototipo del ultrachopper. Yo pienso que el paso más decisivo e importante en la cirugía de catarata es la prefractura del núcleo. Si esta prefractura la realizamos con instrumentos como el ultrachopper que podemos modular y podemos hacer cortar en una forma precisa y muy amigable los fragmentos, hemos avanzado en una forma muy segura en este paso que es el paso más desafiante que yo considero, la prefractura del núcleo. Si logramos fracturar el núcleo en múltiples pedazos, se facilita mucho la facomulsificación de estos fragmentos. Por eso el ultrachopper es muy importante y es definitivo para poder fracturar en una forma segura, efectiva y amigable la catarata y así poder usar menos ultrasonido al momento de facomulsificarla. Para usar el ultrachopper es necesario tener otros accesorios, otros instrumentos. Uno de ellos es el sostenedor de núcleo. Esto facilita mucho la fractura del núcleo cuando son demasiado duro, porque podemos sostener el núcleo por el ecuador y cortar con el ultrachopper, lo que permite ahorrar mucha energía. También hay otros desarrollos como el SCAF manipulador que sirve para manipular los fragmentos que hayan sido fracturados con el ultrachopper y manejar los fragmentos durante la cirugía para poder presentárselos al punta del facomulsificador. Hay otro instrumento que es el SCAF divisor que permite a aquellos que utilizan técnicas de Divine and Conquer con el ultrachopper usar para poder terminar la fractura. Hay algunos oftalmólogos que utilizan la técnica de Divine and Conquer y se les facilita mucho poder fracturar con el SCAF prechopper y completar la fractura. El SCAF prechopper está diseñado para completar la fractura cuando ya hemos utilizado el ultrachopper. Sirve para fracturar. En algunos oftalmólogos les gusta hacer la técnica de Divine and Conquer y después utilizan el SCAF prechopper. El SCAF prechopper puede usarse solo o combinado con el ultrachopper en aquellas cataratas blandas tres, tres y media cruces. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.